¿Qué es la adaptación de vehículos? 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 Se ha evolucionado a medida que van evolucionando los carros, también se van evolucionando en materiales, en formas, de tal manera que sea más sencillo la conducción y más suave, que se haya más confort en la conducción. Una adaptación nacional aquí fabricada, digamos, para ese mismo tipo de vehículos, un vehículo automático puede oscilar entre 350 a 400 mil pesos. ¿Y quién dijo límites? Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.